¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscás para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes de 20 a 21 por la 90.7 Bueno, buenas noches. Un programa más de ¿Qué parte no entendiste? Estamos con el operador Martín Mariño. Sí, buenas noches. ¿Qué tal Silvia? Aquí estamos en ¿Qué parte no entendiste? Amalia Barcán. Silvia Kleibán. Recibiéndolos a todos en esta noche tan fría en Buenos Aires. 20 horas 7, 7 grados 4 la temperatura. Nos pueden llamar a nuestras líneas 4139 5684. 4139 5689. O por Facebook ¿Qué parte no entendiste? Con el signo de interrogación al final. Bueno, tenemos hoy un invitado particular. El licenciado Pablo Rabotnikov. Trabaja en el área de prensa del Departamento de Comunicación del INCUCAI. Bueno, lo particular es que está en prensa del INCUCAI. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Un tema tan difícil de tratar a veces. Por lo menos para mí particularmente. Supongo que vos lo llevas mucho mejor. Un tema que trabajas hace mucho tiempo en el INCUCAI. ¿Es así? Sí, trabajo hace 7 años en el INCUCAI. Siempre en prensa, ¿verdad? En realidad, cuando entré, empecé a trabajar directamente en el Departamento de Comunicación. Y el área de prensa es una de las partes del Departamento de Comunicación. Y en el área de prensa estoy hace 3 años y medio aproximadamente. Casi 4 años. Pablo, ¿qué es el INCUCAI? El INCUCAI, primero antes que nada, ¿no? El INCUCAI es el Instituto Nacional, las siglas, vamos a decir las siglas. Las siglas son Instituto Nacional Centrán Único de Ablación e Implante. El INCUCAI es el instituto que se encarga de todo lo relacionado con la procuración, o sea, con la obtención de órganos y el trasplante de órganos. De fiscalizar, de crear las leyes que tienen que ver con el trasplante, de hacer los seguimientos, de llevar el conteo de todos los pacientes que están en lista de espera, de todos los trasplantes que se realizan. O sea, es el instituto que se encarga a nivel nacional de toda la actividad de procuración, trasplante de órganos, tejidos y células. En las siglas decías ablación. Bueno, ablación es la extracción de órganos. Se conoce como ablación, lo que es extraer los órganos con fines de trasplante. Claro, pues no es lo mismo trasplante que ablación, ¿no? No, claro, son las dos cosas, digamos, van de la mano. Para que haya un trasplante tiene que haber, previamente, una extracción de un órgano, de una persona que, en la mayoría de los casos, es una persona fallecida. En algunos casos, menos cantidad de casos, puede ser un donante vivo, que en los casos de donante renal, de riñón o de hígado, si es el caso de un familiar, hay algunos casos que son de donante vivo. Bárbaro. Si te parece, Pablo, nosotros en general le pedimos a nuestros invitados que elijan los temas musicales a pasar. Y vos has elegido, has elegido a Spinetta. Sí, así es. Bueno, sí, Spinetta me parece un... No sé qué se puede decir de Spinetta, que no se haya dicho. Es un poeta, una persona que va a estar siempre ligada a la Argentina, a todos nosotros. Y, bueno, elegí la canción también porque es una forma de ver que siempre va a estar, digamos. Además, es una canción muy linda que se llama Quedándote o Yéndote, que es del disco Kamikaze, muy linda. Y, bueno, la verdad que yo sigo escuchando a Spinetta y me parece como que va a seguir estando siempre, como que nunca se fue. ¿Esto qué tiene que ver con la muerte y la vida, no? Totalmente. Y uno sigue estando, a pesar de ya no estar. Totalmente, lo que es trascender, exactamente. Bueno, lo escuchamos a Spinetta, entonces. Y deberás plantar y ver así el flujo no sé. Y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La, 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 la Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mano Y lava todas las heridas De tu alma Este agua lleva en sí La fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mí Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Bueno, estamos otra vez al aire Nos acompaña hoy el licenciado Pablo Rabotnikov Dije bien el apellido Bien, que está en el área de prensa Del INCUCAI, de ablación y trasplante de órganos Vamos a saludar a Martín, Martín Mariño, gracias Nuestro operador técnico Y además queremos agradecerle a nuestro productor informático Adrián Boro, gracias por todos los servicios que nos presta habitualmente Servicio CB 154470-1252 Si querés refaccionar tu casa, tu oficina o tu local Llámanos al 1555-4470-1252 Bueno, seguimos entonces con este programa No hay una sola verdad En qué parte no entendiste Buscamos todos los caminos que nos ayuden a ver más claro Seguimos con la entrevista a Pablo Rabotnikov ¿Cuál es tu tarea en prensa, Pablo? Bueno Son bastantes cosas Son bastantes cosas En principio La tarea de prensa es estar en relación con todos los periodistas y comunicadores de los medios Tratar de, digamos, hacer un seguimiento de las noticias Que salen relacionadas con la temática de la donación Y el trasplante de órganos Tener una agenda actualizada de los periodistas Ahora, digamos Yo por ahí viví un poquito la transición Antes Para cualquier evento uno tenía que enviar cartas Enviar, ahora eso ya no existe Ahora son listas de mail Son ni siquiera listas de mail Ahora por ahí con Twitter directamente Cada vez todo más veloz Y más cercano, digamos, de alguna forma Pero sí, hacer contactos con periodistas Hacer un seguimiento de la temática Ver cómo, haciendo este seguimiento de la temática Cómo los medios abordan esta temática De la donación del trasplante Que es una temática que tiene su parte muy compleja Por como decía Amalia Porque implica la muerte Y como siempre pensar en la muerte Implica pensar en la muerte de uno Entonces es algo que en general Uno no tiene ganas de pensar todos los días Pero bueno, a lo que se apunta Es que esta donación de órganos Sea algo completamente natural Que donar los órganos sea absolutamente natural Es algo que nosotros no necesitamos Una vez que ya fallecimos Poder salvarle una vida Mejorar la calidad de vida de otras personas Bueno, y después tareas que tienen que ver Con el contacto con la comunidad A través de las redes sociales Algo bastante nuevo Que se empezó a implementar el año pasado Que a veces por ahí las instituciones Le cuesta un poquito más Entrar en este nuevo mundo Porque bueno, es algo muy nuevo Pero desde hace un año El INCUCAI tiene su página en Facebook Tiene su Twitter Que lo manejamos desde prensa Que es una forma más de contactarnos Con la comunidad Es para la comunidad Esas páginas están abiertas a todo el mundo Es decir, a las instituciones Y a la gente en particular Exactamente Aquellos que quieren averiguar algo Que quieren saber Se pueden cambiar Claro, por un lado está La página institucional de INCUCAI Que es www.incucai.gov.ar Repetila, Pablo www.incucai.gov.ar Esta es la página institucional Y desde hace un año Están funcionando las redes sociales Que lo que tienen Es que permiten un contacto más rápido Con la comunidad La gente que tiene Facebook Puede seguir INCUCAI oficial Que es la página de Facebook De INCUCAI O INCUCAI oficial Que es también el usuario de Twitter De INCUCAI Es una forma por ahí De contactarse Tanto con la comunidad Como muchas veces con pacientes Porque hay veces que Esto es una cosa loca Que fuimos descubriendo Ahora, mucha gente por ahí No levanta el teléfono para llamar Porque el INCUCAI tiene un 0800 Que es, ya lo que está lo digo 0800 555 4628 Pero mucha gente por ahí Se comunica más rápido Incluso está en su Facebook Y hace una pregunta A través de su Facebook Entonces, hay muchas preguntas Que requieren Que hablar O personalmente O a través del teléfono Digamos, esto no reemplaza El contacto telefónico Ni el contacto cara a cara Pero muchas veces Muchas personas Directamente entran a su Facebook Y a partir de ahí Se conectan con Sus intereses Con lo que quieren Así que esto Es algo que nos viene sorprendiendo Y todavía estamos aprendiendo Claro Un Twitter es muy cortito ¿Qué ponen? Bueno, es muy interesante Twitter Para el que no lo conoce Twitter son 140 caracteres Cada tweet Lo que tiene por ahí El secreto es No es el mismo El público de Twitter Del de Facebook Facebook es por ahí más Tiene que ver Con la comunidad en general Twitter es un público Más especializado Muchas veces Nos contactamos Con periodistas O con instituciones Atrás de Twitter Y lo que permite Twitter Cada tweet Es poner un link Entonces uno puede decir Por ejemplo Se realizó Un operativo De ablación de órganos O un trasplante En tal provincia Y poner un link Que explica O como decíamos ayer Pusimos un link Que tenía que ver Con preguntas frecuentes En relación con la donación Esto Tenemos seguidores Muchos seguidores Conocidos Que retuitean Que reproducen Instantáneamente Este tweet Y muchos seguidores Conocidos Que tienen 160.000 seguidores Ellos O 500.000 seguidores ¿Conocidos te referís A gente del medio? Gente pública Sí, sí Cantantes Actores Exactamente Una experiencia linda Que nos pasó Es que el 30 de mayo Pasado Fue el día De la donación Nacional De la donación De órganos Y por primera vez Hice una campaña A través de los medios Sociales De las redes sociales Esta campaña A diferencia de otras Que consistían En un spot En un acto Particular Fue simplemente Decirle a la gente Que quería Compartir una imagen De perfil O sea que pusiera Una imagen Que decía Soy donante Si querían compartir Un video Que era un video Que de gente A distintos lugares Del mundo Diciendo en distintos Sidiomas Soy donante Y si querían Si tenían preguntas Para hacer Hacerlas Y la verdad Es que nos sorprendió Porque en Twitter Hay algo que se llama Trending Topic Que son los temas De moda del momento Esos son los temas Que digamos Más se está hablando En Twitter Y todo lo que tuvo Que ver con La donación De órganos Estuvo ahí Gran parte del día Cosa que nos sorprendió Nosotros teníamos Una frase Que era Soy donante Que pensábamos Que hubiera sido Como buenísimo Que llegara Con esa frase Y no solo llegó Esa frase Sino que también Llegó en Cucai Y también llegó Día Nacional De la donación Así que sirve También para Para contactarse Con la gente Poder contestarle Dudas Así que Vos pensás Pablo Que hay un cambio En la comunidad Respecto a la donación De órganos En los últimos años Si está Como más Este Globalizado El tema De la donación Más aceptado En la sociedad En la comunidad En la sociedad argentina Sin duda De hecho Hace 5 años Se aprobó una ley Que tenía que ver En el año 2006 Con un poquito más 6 años Con la ley Que se conoce Como ley del donante Presunto Que básicamente Es Una persona En vida Puede expresar Que quiere ser donante Puede expresar Que no quiere ser donante Y esa decisión Se respeta En caso Que no se haya expresado Se presume Que era donante Que es La donante de órganos Siempre En todos los casos Se comunica Digamos Los profesionales Se comunican Con la familia Pero Esta ley Digamos Fue aceptada Totalmente Hubo gente Que se manifestó Que quería ser donante Gente que se manifestó Que no quería ser donante Pero a diferencia De otros países Por ejemplo Que leyes similares Por ahí No estaban en un momento Para sacarla Generaron mucha resistencia Y por qué es esto Porque Creemos nosotros Alguno puede manifestar Dudas particulares Que tienen que ver Con desconocimiento En general Por ahí no saber Cómo funciona La donación de órganos O Dudas particulares O una decisión De no ser donante Por El motivo que sea Totalmente respetable Ahora No conocemos A nadie Que diga Yo estoy en contra De que Un chico Que necesita un trasplante Reciba un trasplante O una persona Que recibe un trasplante Pero para esto Se necesita donante Se necesita donante Porque Es una paradoja Muy interesante Debe ser La donación de órganos Debe ser Uno de los pocos temas Médicos Que más allá De los avances científicos Que se fueron dando Porque Es Digamos Era algo inimaginable Hace Un siglo Que Un órgano Extraído De una persona Que haya fallecido Pueda servir Para En otra persona Digamos Tiene que ver Con los avances De la ciencia Pero tiene que ver Con la sociedad O sea Es La Procuración de órganos La obtención de los órganos Para trasplantes Requiere de que la sociedad Done los órganos O sea Sin donación de órganos No hay trasplante No hay trasplante Es un Digamos Una frase Que parece trillada Pero es así O sea Si no hay donación No hay trasplante Y si Volviendo a tu pregunta Creemos que La sociedad Acepta totalmente La donación de órganos Y que De hecho Lo Lo que Se está trabajando Más fuertemente En esos últimos años No tiene que ver Tanto con la sociedad Digamos Siempre se está abierto A que las instituciones Respondan las dudas Trabajen con la comunidad Educativa Trabajen con El público en general Pero tiene que ver Más que nada Trabajar dentro De los hospitales Hospitales Te referís a los públicos A los hospitales públicos Y a las clínicas Esto tiene que ver Con que Es justamente Dentro de las clínicas Donde Se obtienen Los órganos Que sirven para trasplante ¿Por qué? Porque para ser donante De órganos Se tienen que dar Muchas condiciones Hay otra frase Así como sí Donante No hay trasplante Que es Es mucho más probable Necesitar Un trasplante Que poder ser donante De órganos Se tienen que dar Muchas condiciones Para que una persona Fallecida Pueda ser donante De órganos Tiene que morir Dentro de una terapia intensiva Con diagnóstico De muerte cerebral Se tienen que dar Muchas condiciones Lo que hace que Más o menos De cada mil fallecimientos Cinco puedan ser donantes De órganos Una proporción Una proporción Activamente baja Si estás de acuerdo Te hago Una pregunta Que nos llegó recién Que tiene que ver Con este tema Vamos a escuchar Un tema musical Y después la contestas La pregunta es De Marisa de Flores Dice ¿Se respetan Las listas de donantes? ¿Cómo se hacen? ¿Quién las hace? Yo desconfío Termina diciendo Marisa de Flores Así que si te parece Escuchamos A la banda Masacre ¿Elegiste? Así es Sí ¿Y el tema? El deseo Es un Te comento brevemente Es una canción Que me parece muy linda Que habla justamente De El estridillo Me parece muy Muy fuerte Lo que dice Dice Ningún invierno Empieza Hasta que no seas vos Quien dé por apagado el sol Y habla justamente Es una canción Que se hace replanteo Acer De un momento De la vida Que puede ser A los 20 A los 15 A los 30 A los 40 A los 50 A los 60 Que es donde uno está parado A dónde llegó Y qué tiene Pero bueno Si uno mantiene vivo Este deseo Es probable que Siempre siga siendo joven Bien Bueno Vamos a escucharlo entonces A esta edad Es cuando comienza No vamos a la iglesia Y están vencidas las drogas Juramos no tripular Más naves incendiadas Pero Ningún invierno Empieza Hasta que no seas vos Quien dé por apagado el sol A esta edad Es cuando comienza A seducirnos las sombras Una noche de tragedia Y están vencidas las tropas Ningún invierno empieza Hasta que no seas vos Quien dé por apagado el sol Ningún invierno empieza Si mantenemos vivo El deseo Que es el premio mayor El deseo Juramos no tripular Más naves Más naves Incendiadas Más naves incendiadas Ningún invierno empieza Más naves El premio mayor, el deseo Seguimos con qué parte no entendiste Donde nada es absoluto, todo es relativo Hoy está con nosotros Pablo Rabónikov Trabaja en el área de prensa del Departamento de Comunicación del INCUCAI Seguimos la entrevista con él Y habíamos dejado pendiente, Pablo, una pregunta Era de Marisa de Flores Y preguntaba si se respetan las listas de donantes Cómo se hacen, quién las hace Y terminaba diciendo, yo desconfío Antes quería decir algo, Amalia Sí, antes queríamos anunciar una publicidad Y un regalo que nos hicieron De la obra teatral El Príncipe Feliz Una obra para chicos Que en las vacaciones de invierno Duplica su puesta en escena Los domingos a las 4 de la tarde Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde En Auditorio Lozada Avenida Corrientes 1551 El Príncipe Feliz hoy nos regala A las primeras dos personas que llamen por teléfono Dos entradas para cada uno Al 4139 5684 O 4139 5689 Llamen rápido, así tienen una obrita para ir a ver con sus chicos En vacaciones ¿Contestamos la pregunta, Pablo? ¿Le contestamos a Marisa? Sí, la respuesta es Se respetan las listas de espera Hay una lista de espera única por cada órgano Siempre es un médico el que prescribe el trasplante O sea, hay un médico que dice Tal persona, tal paciente necesita un trasplante de órgano Esto es, no hay ninguna otra alternativa terapéutica Que no sea el trasplante para salvar la vida de esa persona O mejorar la calidad de vida Hay lista de espera por cada órgano Y todo está informatizado en un sistema que se llama Sintra Este sistema es de acceso público O sea, uno puede entrar a la página web del INCUCAI Que nombramos antes www.incucai.gov.ar Y chequear toda la información que tenga que ver con Donación Trasplante Centros médicos que realizan trasplante Personas que están en lista de espera Todo esto es público Ahora Hay una parte que no es pública Que tiene que ver con La información acerca de cada paciente O sea, uno puede entrar Pero no puede ver quiénes son los pacientes Puede ver cuántos pacientes hay en lista de espera Cuántos pacientes fueron trasplantados Pero no quiénes fueron Ahora Cada paciente Y su médico Pueden hacer el seguimiento Todo el tiempo Desde que fueron inscritos a la lista de espera En cada operativo que participaron Esto es Cuando hay un potencial donante Cuando hay una persona que haya fallecido Automáticamente El sistema Sin ninguna intervención humana Clasifica Y ordena Los potenciales receptores Esto es Para poner un ejemplo Hay una persona que falleció Que va a ser donante El sistema Automáticamente Según las características De las personas La edad El tiempo que está en lista de espera La situación clínica Que es una de las cosas más importantes Pueden estar en emergencia Urgencia Según el órgano Clasifica automáticamente O sea, no hay ninguna participación humana Digamos Sí, participación humana En el sentido de La creación de estos criterios Que se hicieron en algún momento Pero Ante cada Potencial donante Es un sistema Que ordena automáticamente Ahora, cada persona Yo estoy esperando un reunión Por ejemplo Yo puedo seguir Ante cada operativo Cuando participé Quiere decir Cuando Ante un potencial donante En qué lugar de la lista quedé Porque esto es un error también Que es muy común Que es decir Está primero en lista de espera Y en realidad No es del todo adecuado Hablar de que está primero en lista de espera Porque La posición en la lista de espera Está siempre relacionada Ante un potencial operativo Porque una persona puede estar En lista de espera Ante un operativo Puede quedar Treinta En el siguiente quinto Y en el siguiente trasplantar ¿O no? Y esto tiene que ver Con Todo lo que decía antes Las condiciones Biométricas De la persona Del donante La edad del donante La edad del receptor El lugar En el que se encuentra Geográficamente La situación clínica Entonces cada persona O sus familiares O su médico Con una clave única Puede ver Qué pasó Entre ese operativo Por ejemplo ¿En qué número quedó? Quedó primero Pero no trasplantó ¿Por qué? Porque el equipo médico Consideró Que en ese caso No estaba en condiciones De trasplantar Entonces decidió esperar O decidió descartar En ese caso Los órganos Porque pensaba Que ese órgano No era el más apto Para ese paciente Todo eso Lo puede chequear Y es El sistema Sintra Es un sistema Modelo en el mundo De transparencia Porque uno de los pilares Del trasplante De trasplante de órganos Y de la donación De órganos Tiene que ver Con la credibilidad Y con la transparencia Que tiene el sistema Es un sistema De decir Pablo Porque Estás echando por tierra Nos acaba de llegar Otro mail Que tiene que ver En algún punto Con la desconfianza Con este primer llamado Telefónico El mail dice Los casos que aparecen En televisión Tienen prioridad Bueno perdón Es Jorge De Palermo Los casos que aparecen En televisión Tienen prioridad Para el INCUCAI Me parece que De alguna manera Lo contestaste Amplialo Pero tiene algo Que ver con Con la desconfianza O por qué No hay tantos donantes Me parece Está muy buena La pregunta de Jorge Y es algo Sobre lo que A nosotros Nos preocupa Como institución Al INCUCAI Le preocupa mucho Como institución Que tiene que ver Con estos pedidos En los medios O difusión de casos Particulares De personas Que necesitan Un trasplante En los medios De comunicación Porque la respuesta Es que El hecho De difundir Un caso De una persona Que necesita un trasplante No tiene Ninguna relación Con la obtención De ese órgano Nosotros podemos ver Por ejemplo Que En un año Por ahí Se difunden 5, 6 7 casos De personas Que necesitan Un trasplante Se difunden En los medios Ahora El año pasado Por ahí Se difundieron Esa cantidad Por ahí 10 casos En los medios Y hubo 1377 Trasplantes De los cuales Cerca de 90 Fueron en emergencia Esto muestra Que no existe Ninguna relación Y que la mayoría De los trasplantes No se mediatizan No se mediatizan Y que la procuración Y el trasplante De órganos Es completamente Independiente De la difusión Que se le dé A diferencia De otros De otros Necesidades Urgentes Que pueda haber En la sociedad Por ejemplo Cuando se Se pide Urgente sangre Digamos La sociedad Puede ir Las personas Pueden ir A donar sangre Cuando se Pide dinero O se hace una Colecta O se piden Alimentos Las personas Pueden ir Y donar Ahora En la procuración De órganos Cuando se necesita Un trasplante Ya hay un sistema Que está funcionando Cuando hay una persona Que está inscrita En la lista Ya el sistema Está funcionando Y cuando haya Una persona Compatible Un donante Compatible Va a ser Trasplantado O sea No se necesitan En esa instancia Para nada Los medios de comunicación Pero algo más importante Es que esto Genera Muchas veces La idea De que sí Por más que No sea así ¿Por qué? Porque muchos De estos casos De pacientes Que se necesitan Urgente un trasplante Finalmente trasplantan Finalmente trasplantan Entonces queda la idea De que trasplantaron Porque salieron En los medios Ajá Y esto Creemos Le hace mucho daño Al sistema Y Lo vemos también En muchos pacientes Que llaman Personas que están Esperando un trasplante Que llaman preocupados Y dicen O sea Personas que están En una situación vulnerable Por ahí están Realizando ese diálisis O están en lista de espera Y dicen Y yo llamo Porque estoy preocupado Porque yo no puedo Salir en la tele Entonces no voy A trasplantarme nunca Y esto está afectando Directamente A pacientes Además de que afecta La credibilidad Del sistema Claro Así que Bueno Este es un trabajo Que se está haciendo Con los medios De comunicación Hace ya tiempo Muchos medios Ya no están Difundiendo tantos casos Primero Es un trabajo de hormiga Una cosa que hacíamos Al principio era Bueno está bien Ustedes van a difundir Este caso Saben Que esto no tiene Relación con la donación De órganos Estaría bueno Que lo digan Muchos medios Dicen Muchos periodistas Dicen Bueno nosotros Sabemos que no tiene Relación Con la donación Directamente Pero lo hacemos Para concientizar Algo que Nosotros creemos También que es discutible Porque incluso Hay estudios Que se han hecho Que mostraban Que en el momento Que se mediatizaba Un caso No crecía La donación De órganos O sea que No es una ¿Por qué? Porque se genera Una angustia Porque la sociedad No puede ir a responder A esa demanda Directamente Muchas veces Veíamos que nos llamaban Y nos decían Yo quiero donar Un riñón Yo quiero donar Un pulmón Quiero donar Un corazón Hablando de esto ¿A dónde tiene que Dirigirse la gente? ¿O cómo es el sistema Para que la gente Diga Si quiero donar Mis órganos O no No quiero donar Mis órganos Para donar Los órganos Para manifestar Que es diferente Donar Lo que nosotros Sembramos A manifestar La voluntad De ser donante Exacto Manifestar la voluntad De ser donante Lo pueden hacerlo En cualquier registro civil En los organismos De procuración Porque además Del INCUCAI El INCUCAI Se replica En 24 provincias Hay como Un INCUCAI provincial En cada una De las provincias Y en Capital Federal Y También pueden Digamos Si no lo quieren Manifestar Si no quieren Hacerlo directamente Pueden dejarlo Dicho A los seres queridos Y esa decisión Se va a respetar Claro Porque hay algo Que yo vengo Escuchando Sistemáticamente Y es que A pesar de que Una persona Haya manifestado Su decisión De querer donar Los órganos En el momento Del fallecimiento Los familiares Pueden estar En desacuerdo Con eso Y eso se escucha ¿Cómo es este tema? En realidad Esta ley De la que hablamos antes Que tiene que ver Con la ley Del donante presunto Lo que La intención principal Más allá de decir Bueno Somos todos donantes Más allá Si no lo expresamos Es sacarle el peso A la familia De la decisión En un momento Tan difícil Que es la pérdida De un ser querido Una familia No puede decidir Nada en ese momento O sea La idea es Primero poner la discusión Sobre la mesa Sobre qué es la donación De órganos Por qué uno quiere ser donante Y segundo Decidirlo en vida En vida Claro Porque Digamos La donación de órganos No tiene que ver Con la muerte De una persona Tiene que ver Con cómo uno vivió Entonces Si una persona En vida Dijo que quiere ser donante O dijo que no quiere ser donante Esa decisión Se respeta Y es sacarle un peso Enorme a la familia Porque la familia No puede decidir Pero sí La familia Puede respetar la decisión Y respetar la decisión Es lo Lo que Mejor que puedan hacer En ese momento Más allá De todas las personas Que dicen que Realmente Donar los órganos Fue un alivio Fue un alivio Para Sentir que Algo tan absurdo Como la muerte Pudo servir Para algo Que es Salvarle la vida A otras personas Yo creo que tiene que ver Con eso Con que hablar De la donación Y hablar de la muerte No es morirse Pero bueno En algún punto Esto se mezcla Y ahí Relacionado con esto Hay una cosa Que a mí también Como que me hace Un poco de ruido Y que lo escucho Muchas veces Y es que la gente Tiene miedo De donar O de donar Los órganos De sus familiares Porque creen Que tienen posibilidades A pesar de que los médicos Digan que está muerto De que pueda tener Vida Después Que tiene posibilidades De vivir en algún momento Claro ¿Cómo es esto? ¿Y cómo hace el INCUCAI Para trabajar sobre este tema Tan difícil? Escuchamos Calvas Margaritas Y después la candestás Pablo Cómo no Calvas Margaritas Calvas Docenas de cabezas Porfiadas Calvas Margaritas Calvas Me quiere mucho Poco Me quiere nada Calvas Margaritas Sé que conocen bien Nuestra suerte Calvas Margaritas Calvas Tercas en soplarme Que voy a perderte Caigo tumbado Sobre tanto Me quiere Aprieto el ramo Intuyendo No me quiere Blanco, amarillo Soy verde Calvas Margaritas Calvas Margaritas Calvas Margaritas Calvas Flores de un solo pétalo Me quiere nada Calvas Margaritas Caigo tumbado Sobre tanto Me quiere Aprieto el ramo Intuyendo No, no me quiere De blanco De blanco Amarillo Y verde Y verde Y verde Calvas Margaritas Docenas Docenas de cabezas Porfiadas Calvas Margaritas Calvas Me quiere mucho Poco Me quiere nada Seguimos entonces Con que parte No entendiste Tu lugar para decir Las veces que quieras Lo que quieras decir Doctora Susana Cleiband Psiquiatra Sexóloga 15 4491 4991 smcleiband arroba hotmail punto com Silvia quería decir que bueno llamaron por las entradas para el teatro infantil la obra El Príncipe Azul y que los dos primeros en llamar fueron Alicia de Flores y Carlos de Villa Urquiza que pueden venir a retirar las entradas así pueden presenciar la obra de teatro con sus hijos ¿Le tomamos la pregunta Pablo? Sí Bueno la pregunta que tenía que ver con las dudas acerca de la muerte preguntaba Amalia acerca de gente que puede tener decir que quieren no donar los órganos porque piensa que no está del todo muerta o tiene alguna posibilidad en el momento de donar los órganos bueno otro gran gran mito porque en realidad todas las personas que son donantes de órganos son personas que fallecieron no hay ninguna duda acerca de del fallecimiento de las personas y esto hay que digamos separar claramente lo que es la muerte encefálica o la muerte cerebral que es un cese irreversible de toda función de cerebral de la que no se vuelve que muerte cerebral es hablar de muerte y separarlo de lo que puede ser un coma profundo o un estado vegetativo persistente en los que la persona puede estar gravísima pero está viva siempre los donantes de órganos son personas que fallecieron salvo los casos de donantes vivos que hablamos antes de personas que le donan un familiar y se hacen un montón de estudios clínicos que se vuelven a repetir a las 6 horas de hecho se hacen más estudios para las personas para diagnosticar la muerte cerebral que para diagnosticar un paro cardíaco y esto se hace hace 50 años en todo el mundo y es una forma de diagnosticar la muerte aceptada por toda la comunidad médica en todo el mundo la única duda que puede haber digamos creemos que un origen de la duda tiene que ver con esta idea de que el corazón es el centro de la vida entonces esperar que el corazón deje de latir cuando en realidad al potencial donante se está manteniendo una persona que falleció de hecho un corazón se puede trasplantar y una persona sigue siendo la misma una persona con trasplante de un corazón un cerebro no cuando deja de funcionar totalmente el cerebro no hay ninguna cosa que se puede hacer no es una persona fallecida y vos estás diciendo que de todos modos a las 6 horas se vuelve a repetir de hecho a veces se está discutiendo si tiene sentido volver a hacer esos estudios pero bueno por una cuestión de insistir y de hecho algo interesante es que en el certificado de procesamiento de la persona se pone el horario del primer diagnóstico de muerte cefálica ese es el horario pero bueno no olvidarse que en realidad si bien el tema implica la muerte el tema más que nada tiene que ver con la vida con salvarle la vida a las personas salvarle la vida a personas que necesitan un trasplante bien es un tema muy difícil para trabajar con la gente como desde prensa del INCUCAI llegan a la comunidad en general con este tema para inculcar para transmitir confianza a la gente de que esto es así bueno básicamente dando algunos escuchando las dudas que tengan escuchando las consultas que tengan pero con cuatro o cinco datos básicos creemos que se evacúan todas las dudas con respecto a la donación de órganos por ejemplo que en un operativo de trasplante participan hasta 150 personas no se puede hacer por afuera el sistema salud un trasplante de órganos no hay ninguna denuncia en la Argentina en la historia de trasplante por afuera del sistema de salud todas las historias de las camionetas todo eso son fácilmente rebatibles pero requiere que haya alguien que lo explique digamos que explique por qué esto es completamente imposible y por qué nunca sucedió y nosotros lo que vemos es cuando uno habla cinco minutos con una persona y dice no pero esto en realidad otro tema por ejemplo no mi religión me lo impide todas las religiones todas apoyan la donación de órganos todas no hay ninguna religión que no que no apoye la donación de órganos entonces por ahí no ser donante tiene que ver con algún miedo personal pero no con las religiones y bueno viendo constantemente cuáles son las dudas qué puede qué duda puede haber pero bueno en realidad como decía recién esto tiene que ver con la vida no con la muerte yo te preguntaría ¿la comunidad está medianamente de acuerdo o es fácilmente captable cuando la explicación es correcta no esto que estás diciendo ahora ¿qué falta para duplicar triplicar multiplicar la lista de donantes? Argentina en este momento es el país más avanzado en América Latina en toda América Latina en donación y trasplante de órganos es el país referente de toda América Latina en donación y trasplante sin embargo obviamente falta falta porque la lista de espera si hay personas que siguen esperando un trasplante y hace años se está implementando una política que tiene que ver con trabajar específicamente dentro de los hospitales que es donde se generan donantes que es básicamente cuando hay una persona que puede llegar a ser potencial donante inmediatamente denunciarlo o sea avisar que hay un potencial donante para que esos órganos de esa persona que falleció puedan servir para salvarle la vida de otras personas o sea básicamente trabajar fuerte dentro del sistema sanitario para eso habría alguna persona especial del INCUCAI dentro de los hospitales o de las clínicas ¿cómo lo piensan? bueno hace años hay en 130 hospitales de todo el país coordinadores hospitalarios que se encargan de esa tarea pero lo que se trata ahora es de dar un paso más allá y que no sea el INCUCAI o los organismos de provincia los que vayan a buscar los órganos sino que el hospital mismo tome la donación de órganos como una actividad más como una tarea más así como es salvarle una vida a una persona digamos obtener los órganos de una persona que falleció es salvarle la vida a otra persona o sea entender que eso es una actividad más la procuración de órganos del sistema de salud Pablo te agradecemos muchísimo vamos a seguir hablando de la vida porque ahora vamos a escuchar un tema de paradisco y paradisco es la banda donde vos tocaste además de estar en prensa tocas guitarra en paradisco y además compones los temas bueno compongo algunos que vamos a escuchar entre ellos bueno antes que nada yo les quiero agradecer mucho que me hayan invitado y puedo mandarle un saludo muy breve quiero mandarle un saludo a Laura mi señora mi compañera y a Candela Nadia Luciana Gaby que está por volver y a Susana bien bueno con saludito este y creo que nos vas a contar un poquito de que se trata la canción que vamos a escuchar nos despedimos en que parte no entendiste hasta el próximo martes a las 8 de la noche con otro tema este interesante para compartir con ustedes y feliz día del amigo feliz día del amigo el 20 de julio en serio a festejarlo todos con muchos amigos bueno hasta el martes que escuchamos mensajes cifrados de paradisco es que siempre me das tu más dulce inyección solo heridas de tus ojos negros no pretendo que llores por mí ni que un ángel venga a darme mensajes cifrados pero hay formas y formas de mentir elegiste mal elegiste mal todo el lema tan irónico tan irónico es verte caer en desgracia no prometo no sacar provecho y la lección y la lección si te interesa saberla es que hasta las perlas pierden un brillo cuando ya no tengas lugares para huir no pretendo no pretendo que llores por mí ni que un ángel venga a darme mensajes cifrados pero hay formas y formas de mentir y elegiste mal elegiste mal te duele más no pretendo que llores por mí no pretendo que llores por mí ni que un ángel venga a darme mensajes cifrados pero hay formas y formas de mentir elegiste mal te elegiste mal te duele más te elegiste mal te elegiste mal te elegiste mal te duele más te elegiste mal te elegiste mal te elegiste mal te duele más Elegíste más